Ya llegó un nuevo día negra que me has matado Nunca yo te he olvidado, lo juro vida mía Nunca yo te he olvidado, lo juro vida mía Por eso le canto a mi morena que tiene sabor a primavera El 22 de marzo llega la primavera El 22 de marzo llega la primavera El 22 de marzo llega la primavera Trae alegría a mi tierra, yo adoraré este canto Por eso le canto a mi morena que tiene sabor a primavera Por eso le canto a mi morena que tiene sabor a primavera ¡Y en Paragata! Goza este ritmo en primavera Pa' que lo bailes como tú quieras Goza este ritmo en primavera Pa' que lo bailes Goza este ritmo en primavera Pa' que lo bailes Repícame tamborero La fiesta ya ha comenzado El Santo Negro ha escapado con todos los chimbangleros Repícame tamborero La fiesta ya ha comenzado El Santo Negro ha escapado con todos los chimbangleros San Benito se escapó Bien temprano de la catedral Chimbangleros con el van a tocar La fiesta del Santo Negro empezó San Benito Suena tu tambor Chimbanglero Suena lo mejor San Benito Chimbanglero Chimbanglero San Benito se escapó En el rumbuero de la catedral Chimbangleros con el van a tocar En la rumbuera El Santo Negro empezó San Benito Chimbanglero San Benito Chimbanglero Suena lo mejor Y es para la ganta Se escapó bien temprano de la catedral Chimbangleros con el van a tocar La fiesta del Santo Negro empezó San Benito Pero que suena San Benito Chimbanglero Chimbanglero Pero que mira San Benito Pero que mira San Benito Pero que mira Chimbanglero Pero que mira Chimbanglero Chimbanglero Pero que mira San Benito El rumbuero Pero que mira Chimbanglero Chimbanglero Pero que mira San Benito San Benito Chimbanglero Suena lo mejor Cada región Tiene sus cosas sabrosas Y esas cosas tienen su aroma y color Aroma especial que viene de sus mujeres Color del sol, ferias, gaitas y placeres Es algo que llevamos dentro Que nos mantiene contentos, auténtico y nacional En cualquier parte se le encuentra Y notas la diferencia por su sabor especial Este sentimiento es todo lo que hacemos Esta es la marca que a todo le ponemos Y que hace que seamos la gente diferente Como se llamará Ese es nuestro sentimiento nacional Nacional, sentimiento nacional Este sentimiento que alegra mi vida En todo momento Nacional, Maragaita es nacional Con el sabor de mi tierra Y de su gente cordial Nacional, sentimiento nacional Sentimiento nacional Sentimiento es pa' gozar, para guarachar Nacional, Maragaita es nacional De Venezuela para el mundo Maragaita, sonido original Parque Cimento, Valencia y Cumana Sentimiento nacional Por Venezuela entera voy a gozar Maragaita es nacional Ciudad Bolívar y Puerto César Sentimiento nacional Y su maracaibo fenomenal Maragaita es nacional Moragaita, prescriación natural Cuidado Cuidado Gracias por ver el video.